El Fénix de Ark en un minuto. Si gente, este es un animal que bueno, me sorprendió bastante todas las cosas que puede hacer, ya que es como si fuera un pico, ya que puede recolectar lo que junta un pico de metal, o sea, paja, madera, piedra, sílex, metal, y el metal crudo lo puede convertir en lingotes y, o sea, es como si fuera una forja o un horno, ya que también cocina la carne y puede convertir la piel y el aceite en gasolina, o sea que te viene bastante bien este animal. Y también le hace muy counter a los golems, ya que le hace mucho daño con su fuego, creo, no sé, con un ataque especial y no por algo consume a su fresta animal. Y su método de obtención es quemarlo, o sea que si tú vas con un Weaven de fuego en cierto evento de ola de calor en este mapa de Scotchert, si lo quemas lo puedes domesticar, o sea que ese es el único método de tameo que hay. Y aparte de eso, o sea, es un animal muy hermoso por donde lo veas, créanme, es muy hermoso este animal.